Gilberto Torres Ortega, el rey del paseadito, se dirige a ustedes en esta mañana para notas, bozas y acordeones con esta canción que le gusta a mi primo, se llama El Cucurubado, viejita pero sabrosa. En mi pueblo a mi me dicen, me dicen, Cucurubado. En mi pueblo a mi me dicen, me dicen, Cucurubado, porque yo paso jugando con la vecina del lado. Porque yo paso jugando con la vecina del lado. El Cucurubado, el Cucurubado, el Cucurubado, el Cucurubado, con mi vecina yo juego el Cucurubado. De México me llamaron para que me haga presente. De México me llamaron para que me haga presente, para que vaya a enseñarles el Cucurubado a esa gente. Para que vaya a enseñarles el Cucurubado, el Cucurubado, el Cucurubado, el Cucurubado, es un jueguito sabroso el Cucurubado. ¡Hola!